¿Ha oído hablar de la hipercolesterolemia familiar o de sus riesgos que implican nuestra salud? Pues es una enfermedad genética que es más común de lo imaginado, lo que normalmente llamamos colesterol alto. Según las cifras de la Fundación HF, en Estados Unidos, una de cada 200 a 500 personas en el mundo padece de este trastorno hereditario. En un estudio se especifica que las personas con esta dolencia tienen un riesgo 20 veces mayor de enfermedad cardíaca que la población en general. Sin embargo, el tener el colesterol alto daña las paredes de los vasos sanguíneos, dando lugar a trombos y coágulos. El bloqueo del paso de la sangre es el detonante del infarto o ictus, entre otras patologías. Para evitar este mal, debemos tener un estilo de vida y dieta saludable. Porque junto a otros factores como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, el exceso del colesterol alto contribuye a la aparición de una serie de eventos debilitantes y potencialmente fatales, como el infarto o accidente cerebrovascular. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Mu drones! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!